Adivina la serie o peli. Pistas. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para no perder nuestros juegos interactivos y curiosidades. La película es. The Matrix es una película de ciencia ficción que sigue la historia de Neo, un programador de computadoras que descubre que su realidad es una simulación creada por máquinas para mantener a la humanidad bajo control. Con la ayuda de Morpheus y Trinity, Neo se une a la resistencia para luchar contra las máquinas y liberar a la humanidad de la Matrix. La película es conocida por sus impresionantes efectos visuales y su exploración de temas filosóficos como la realidad y la libertad. Cuéntame en los comentarios, ¿qué serie te gustaría ver en este cuadro? Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.